Quiero sentir toda la libertad para decidir a qué quiero jugar. ¿Quién puede juzgar si está bien o si está mal? Soy como soy que importa nada más. Quiero sentir la vida muy dentro de mí. Lucharé por vivir y si el mundo no entiende el resto está de más. Viviré bailando, moriré soñando. ¿Qué sabe nadie? Es mi destino y lo que pido yo. Viviré bailando, moriré soñando. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué importa nadie más? no sé Deus? Él acaba nadie más pero no, no se puede deber Buenas tardes, estamos en este programa que se llama Voz Populi, que se ve por www.trainingtime.com.ar y que se hace en Mar del Plata, República Argentina. Buenas tardes, buenas tardes a todos. No, hemos tenido unos días de trabajo intenso, hubo muchas cosas, muchas noticias acá en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el tema preponderante en todos lados siempre es el tema de seguridad. Se está gestando, se está hablando mucho sobre la policía municipal y también la inseguridad que hay en los barrios. Nosotros en la semana del viernes, sábado, estuvimos en una reunión en la ciudad de fomento del barrio regional y se hizo en conjunto con el barrio de las Américas, que son, están pegadas una sociedad de fomento con otra o los barrios, ¿no? Estuvo presente el jefe distrital, el comisario Pablo Rodríguez, que es el que pertenece a la sociedad. A Jorge Ñugle. A Jorge Ñugle, que es a donde corresponde. Así que estuvo también la vicedirectora del jardín municipal, que está ahí en el predio del hospital regional. ¿Por qué también son víctimas de la inseguridad en el jardín? ¿Ya cuántas veces lo habían robado este año? Este año ya van tres y lamentablemente se encontraron gomas, rociaron con nafta para prender fuego dos veces. La segunda vez se encontraron los crickets que se usan para abrir las rejas y otra vez gomas para quemar las ventanas. Y la verdad que es una zona que está como muy aislada de todo. Queda en el medio, queda a un costado del hospital regional y lamentablemente no saben cómo protegerlo. La policía está, pero está adentro del hospital. Tiene el destacamento ahí adentro y el jardín está del otro lado, porque está en la guardia el destacamento. Claro, y tiene un paredón que lo protege, pero una vez que saltan adentro hacen lo que quieren. Nos contaba la vicedirectora del jardín que hace 15 días se escapó un preso de ahí del hospital y salió corriendo y fue a entrar al jardín y justo era la hora del mediodía, cuando estaban los chicos por entrar al jardín y lo ven a este hombre que se sube al paredón y cuando ve a todos los chicos y todo, salta para otro lado. En ese interín llega la policía con las armas, los chicos ahí esperando para entrar. Fue un momento bastante difícil. Muchas madres no lo quisieron dejar a los chicos. Sí, obvio. Al ver esa situación algunos padres decidieron llevar a los chicos de vuelta a su casa, porque se sentían realmente intranquilos, porque esa persona que se había escapado estaba en la zona, entonces prefirieron llevárselos. Sí, bueno, ahí el comisario Pablo Rodríguez, que es el que pertenece a la Ñubre, nosotros le preguntábamos y dice que él no tiene problemas de combustible, o sea que los móviles no deberían por qué no llegar. Y nos dio el teléfono personal de él para que si en algún caso llamamos al 911 o a la comisaría Innova, que lo llamemos directamente a él, porque los móviles que están, o sea, obviamente hay algunos que están rotos, pero los que están andando están en condiciones de llegar, y no tienen problemas de combustible, por lo menos ellos. Él no puede hablar por otras comisarías, pero en la comisaría de él dice que no es excusa el tema del combustible. O sea que después fue bastante claro con el tema de las motos. Obviamente que el tema de las motos es difícil, dice que ellos con el auto no las pueden correr, podrán agarrar alguna, pero no es el vehículo para correr, tendrán que ver cómo, la policía tendrá que comprar motos como tenían en algunos casos, como era antes, buscar el vehículo para correrla, porque la moto es muy ágil y dice que a veces van corriendo hasta... van con la moto hasta una esquina o hasta la villa, tiran la moto, se meten, sí, está la moto, pero el delincuente no lo puede agarrar. Así que fue muy claro, no hizo ninguna promesa rara, fue real con la situación, anotó todo lo que los vecinos le iban diciendo, todas las inquietudes que tenía cada uno, y él, por ejemplo, una señora le decía que veía al patrullero que tomaba mate abajo de un árbol, y él dice que la gente trabaja muchas horas a veces y tiene derecho a tomar mate o a tomar agua o a descansar. Lo que él le pidió es que no se escondan para tomar mate y que se pongan en lugares donde estén visibles. Otra cosa importante que dijo, que yo soy una de las personas que me robaron dos veces y no fui a hacer la denuncia, porque me quedaba muy lejos, que el delito que se comete y que no se denuncia es delito que no se registra, es como que no se cometió. Entonces es que es importantísimo que se hagan las denuncias para poder registrar las zonas más inseguras donde por ahí tienen que intensificar las... Claro, mucha gente por ahí, qué sé yo, un arrebato te lleva en el celular o una pavada y ni vas a hacer la denuncia. No, no, realmente a mí me pasó. Ninguna de las dos veces que me robaron fui a hacer la denuncia. Pues el delito, como dijo, delito que no se denuncia, delito que no se comete. Claro, exactamente. Así. Lamentablemente. Porque hay muchas personas que no denuncian. Así que también dijo que estas reuniones iban a ser periódicas. Ellos iban a rendir cuentas de lo que van a ir haciendo y nosotros les vamos a ir con inquietudes, algunos aportando ideas de lo que uno cree. Por ahí hay cosas que uno piensa y después no son viables, ¿no? Claro. Y para ver si vemos realmente el cambio de lo que ellos están trabajando con respecto a lo que nosotros le dijimos en las reuniones. La gente pide encerrar el predio de lo que es el hospital regional, que es muy grande, y es una vía de escape. Y justo al cambiar la comisaría de jurisdicción es complicado. Es un tema que... Por eso fueron los dos jefes y el jefe distrital. Bueno, yo tengo... Los vecinos del barrio Constitución se quejan por el mal estado de las calles. Está bien, se están haciendo arreglos en toda la ciudad. Sí. Realmente hay que esperar que llegue a esa zona. Y ahora están trabajando en la zona del hospital Matanepantel. Sí, y también en la zona de... Vértiz. De Vértiz, también están arreglando. Hay muchas zonas ahora. Y hay lugares... Lo que pasa es que yo lo escuchaba ayer a Santiago Bonifati, que dice que son distintos asfaltos, los del materno con los de Vértiz. El asfalto de la zona del centro es asfalto negro, o sea, hace un recapado, es rápido. Pero la zona de Vértiz, que tiene mucho tránsito de camiones, tienen que hacer losa. Y ahí les lleva por lo menos una semana o diez días que el fraguado es material. Claro, tiene que estar cortado. Necesita tiempo. En cambio acá pasó la máquina, orió y ya se puede al otro día pasar. Pero cuando es losa, y en el puerto con el tránsito que hay de camiones con mucho peso y todo, tantas líneas de colectivo que van al puerto, necesitan otro tipo de material, por eso se hace losa. Claro. Pero, pero, se está haciendo. Ahí, en muchos barrios se está trabajando. No te voy a ir a la lista, en la zona sur se han hecho cualquier cantidad de asfaltos y mucho mejorado. Así que bueno, está bueno eso. Todos creo que hemos sido picados por los mosquitos. Fue terrible la invasión de mosquitos que hubo en la ciudad de Mar del Plata y la municipalidad implementó la fumigación en los parques, los colegios, en todas las zonas, porque era terrible la invasión de los mosquitos. Habrá mosquitos en Marte donde se quieren ir ahora. Ah, y hay como, a ver, mil voluntarios que se han anotado por internet para ir a Marte. Obviamente hay uno argentino. Nosotros ya estamos en todos lados. Pero, el tema es que el viaje es para ir, pero no regresar. O sea que, hay que pensarlo mucho, me parece. Hay que ser un poquito más llevado, parece. Mirá, si te vas a estallar, te toca un vecino insoportable, ¿qué es eso? Vas a pedir la vuelta. Puede pasar. Obvio. Así que bueno, nos estamos yendo a una pausa de este programa que se llama Voz Populi que se ve por www.trainingtime.com.ar TV. Zurcando, todos los cielos. Voz Populi Training Time TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy como soy, que importa nada más Quiero sentir la vida muy dentro de mí Lucharé por vivir y si el mundo no entiende, el resto está de más Viviré bailando, moriré soñando Que sabe nadie, es mi destino, yo te pido yo Viviré bailando, moriré soñando Que sabe nadie, revivirá, te importa nada más Alucie sus productos en Painting Time TV En Capital Federal, Argentina 54, 11, 5, 7, 9, 4, 5, 0, 2, 5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0, 2, 2, 3, 4, 7, 3, 7, 9, 4, 9 Furcando todos los cielos Training Time TV Seguimos en este programa que se llama Vox Populi Que se ve por www.trainingtime.com.ar Y que se hace en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina Bueno, hoy hubo un tema complicado, hubo un paro de arte porque se redujeron más de 4.000, ¿no? 1.300 cupos menos tengo yo en los comedales provinciales Sí, había un cupo de 50.976 y lo bajaron a 46.790 4.186 viandas menos Muchísimas Y es mucho porque hay muchos colegios afectados Muchos de esos chicos en algunos casos es la única comida que tienen Sí Así que hubo un recorte bastante importante Y bueno, con motivo de eso y problemas de edilicio Hoy hubo un paro de arte en todos los lugares Es provincial esto Lo del recorte de la comida Sí Creo que dan 4 o 5 pesos por chico Sí, 5 pesos por chico aproximadamente Y la otra vez hablando con la directora de un centro educativo Nos decía que realmente hay cocineras que como lo hacen con amor Van haciendo la comida con los mismos elementos Hacen diferentes comidas O sea, no es que todos los días les dan un guiso Porque tienen carne picada y papas, por ejemplo O fideos Un día le dan un guiso, otro día le hacen albóndigas con fideitos Otro día le hacen papitas con otra cosa Y realmente se lo van manejando para que no coman todos los días lo mismo los chicos Pero realmente hay chicos que es la única comida que tienen Sí, bueno, hoy en algunos colegios les decían que vayan a buscar la vianda Claro Así que en algunos colegios, bueno, obviamente más allá del paro Igual trabajaban justamente por el amor con que lo hacen Perdón, me trabé Con el amor que trabajan para esos chicos Estaban de paro pero igual cocinaron Igual les dijeron, bueno, vengan a buscar las viandas y se las llevan a su casa Y también están complicadas algunas escuelas especiales con los transportes escolares Sí, continúa No se pone de acuerdo en la tarifa Y hay más de siete escuelas especiales que no tienen transporte mucho de los chicos que ahí concurren Que algunos tienen una movilidad muy reducida y necesitan del transporte escolar Más allá de la distancia Es fundamental para algunos chicos que se manejan en silla de ruedas, por ejemplo Sí, que no pueden andar Pero bueno, así que ya llevan bastante tiempo con este tema Y todavía no se han puesto de acuerdo y ya perdieron todo lo que va del año Sí En algunos casos, ¿no? Y bueno, otro tema complicado es acá en la zona del Mar del Plata El tema de los agroquímicos Porque hubo modificaciones, pero son menores a la ordenanza Y la gente no está conforme Porque es muy poco lo que se va a cambiar Entonces van a contratar un laboratorio que sea independiente Para ver realmente cuál es el grado De toxicidad que tienen esos agroquímicos Esto va a ser para las frutas y las verduras Y los ambientalistas no están preocupados Porque de lo que se había hablado en un principio Ha ido tomando un giro Y cada vez es menos lo que se va a hacer Se redujeron los agro, iban a ser mil metros Ahora son quinientos, cada vez Son muchos cambios Y entonces están preocupados Porque no es lo que habían hablado en un principio Así que bueno, vamos a ver cómo sigue Vamos a ir siguiendo este tema A ver cómo va Tenés amigos que trabajan con las verduras Así que Sí, tendríamos que ir a Habría que ir a las quintas A ver cómo se están manejando En el mercado, a ver cómo llegan Y ver también el tema de las quintas Claro, y de paso le mandamos un saludo a Rufino Y a Perico Que los vas a ir a visitar Son Rufino y Pedro Solera Porque nosotros sabemos que son Rufino y Perico Bueno Vence el plazo para los chicos Que quieren votar A los 16 años Hoy es el último día Que se puede tramitar el documento Y lo que me comentaba Una chica que trabaja en el registro civil Es que los chicos de 14 años Tienen que ir tramitando los documentos Si quieren votar cuando tengan 16 Porque Ahora, por ejemplo, es gratuito este trámite En cambio En un futuro Los van a tener que abonar el trámite Aparte van a hacer una campaña Para que saquen el documento Terrible Pero con respecto a eso Yo ya lo comenté en otra ocasión Que si tienen edad suficiente Con 16 años Para votar a un presidente Considero que también Tienen edad Son imputados Para ser juzgados cuando cometen delitos Esa es mi opinión Y bueno Acá hace 13.000 trámites Se hicieron de Acá no se llama Mar del Plata Para hacer el documento Si, trabajaban los sábados también Para poder llegar A la fecha Y bueno, esto se hace hoy Porque el 13 de mayo Finaliza el pedido Para llamar a las elecciones primarias Y un mes después Se lanzan las generales Los documentos habilitados Son la libreta de enrolamiento La libreta cívica Y el DNI Siempre es el último O sea, si uno tenía un documento Y lo fue renovando Siempre se vota con el último Y también se habilitó El documento que parece La tarjeta de crédito Que tiene la leyenda No válido para votar También se habilitó ese Muy bueno Están recurriendo a todo Con cualquier cosa Podemos La tarjeta de colegio Tenemos que comentar Que ganó Maravilla Martínez Nos hizo sufrir Como siempre Porque siempre queremos más nosotros Pero Así Así no puede ser Bueno Si, continuamos con la pelea Bueno, la pelea que Yo no soy No soy seguidor del boxeo A mí personalmente No me gustó Creo que de todas las peleas Fue la más flojita Porque después Hubo otra La pelea de las mujeres Bueno La chica del sur Con una dominicana Creo que fue Fue una pelea tremenda Terrible Lamentablemente No ganó la representante de Argentina Pero la pelea en sí Por ahí para los que no somos seguidores del boxeo Que vemos la pelea en sí Y después hubo otra pelea de otro chico Que no me acuerdo Que también fue La que siguió Creo que después de Maravilla Fue un peleón también La verdad Pero bueno Nos dejó sabor a poco Si Ahora Dice que se lastimó la muñeca En el segundo Tercer round Que por eso No podía Sí Pero le metieron Los sentados Que eso no tiene nada que ver Con la muñeca Bueno Lo que dicen Los que Que en todas las peleas Lo voltean Siempre Es un clásico Entonces Y Como Ricky Maravilla Cuando entraba Y se caía 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 Ahora dice Que no tiene la obligación De pelear En lo que resta del año Ya hizo la defensa Obligatoria Es una Es una vez al año Sí Lo que pasa Que se Se va a curar la mano Que se yo Pero ya va a tener 40 años Cuando vuelve Así que 40 años no es nada Sí, ¿no? Vive Pero por supuesto Bueno Tenemos algunos saluditos Dale Para Juan Carlos Acosta Que nos mira de México Un saludo Para Claudia Vanina Bufagni Que nos mira de España Y Pablo Álvarez Y Pablo Álvarez Su esposo Para Jorge Giesberg De Hawái Para Mirta Foco De Canadá Para Baltasar Laino Un feliz cumpleaños Aunque ahora está en Inglaterra Pero Después no Pobrecito 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 está paseando Está de viaje de egresados Balti que va a ser nuestro corresponsal de rugby Cuando vuelva de este viaje Que juega en universitario, ¿no? Sí Él nos va a ir pasando toda la información del rugby local Cuando vuelva de este viaje de egresados Para Quique Dufour Que nos mira desde Mar del Plata Pero es un nuevo Sí Y Quique es el que va a proponer Ahora que ponga los guardabarreras En el parque Camé Por el tema del tranvía peligroso Ahí le puse una nota a Mabel en Facebook Que va a ser un petitorio Que ponga los guardabarreras Un beso, Quique, te quiero Yo también Para Tomás Olué de Paraguay Y un saludo para Gaby López Que lo dejó divino A Orlando Y a Julio Y a mí también A propósito de Gaby López Durante toda esta semana Todos los que miren el programa Vamos a sortear un corte de pelo La peluquería de Gaby López De La Rioja 2028 Así que Esta semana Todos los que entren en el programa El programa que viene Vamos a decir quién es el ganador De este De un corte de pelo De un corte de pelo Gentileza de Gaby López Bueno El otro día me enteré de algo muy lindo De unas señoras Que se dedican a tejer al crochet Para los chicos Con problemas oncológicos Les tejen gorritos Les tejen bufandas Sobre todo los gorros Cuando los chicos Con la quimio Tienen problemas De que se les cae el cabello Y les cuesta Ponerse los gorritos Porque se sienten incómodos Sí, hay chicos que son reacios O sea que les ponen sin gorritos Bueno, ellas Como lo hacen con todo el amor Del mundo Los gorritos Para los chicos Que les gusta Por ejemplo Spider-Man Se los hacen con Con los dibujitos De Spider-Man Con Bichitos Con animalitos La verdad que Es algo hermoso Están muy bonitos Sí, sí Les paso el número de teléfono Si ustedes se quieren Acercar A donar lanas O a trabajar con ellas El número de teléfono Es 484-4324 Y están En la calle Catamarca 1653 Y reciben también donaciones Lo que No pude Escuchar Y las tengo que llamar A las chicas Es para ver Qué tipo de leches Son las que Ellos reciben Porque comentaban Que los chicos Toman una latita De leche por día Que debe ser Que se diluye O algo por el estilo Pero no alcancé A escuchar Cuál era la leche Así que Las voy a llamar Para preguntarle Qué otras cosas Pueden llegar a necesitar Como donaciones Y nosotros Le pasamos La información a ustedes Vamos a ir a hablar Con ellas Sí, porque la verdad Me pareció encantador Nos vamos a otra pausa De este programa Que se llama Vox Populi Que se ve por www.trainingtime.com.ar Zurcando Todos los cielos Training Time TV No 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 ¡Gracias! 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 Y hay aproximadamente unas 600 motos que están en condiciones de ser retiradas. Lo que pasa es que cuando te secuestran la moto y te empiezan a cobrar la estadía y en la carrera, llega un momento que vale más la multa que la moto y empiezan a quedar ahí. Claro, y es que ya no tienen espacio para ubicar las motos. Entonces, los que tengan los papeles en condiciones con una multa de 800 pesos la pueden retirar. Bueno, perfecto. Así que, el otro día hablábamos del tema de los colectivos y hay más colectivos que no tienen la patente. ¿La patente? No. ¿Igual que el 4 de la muevedora? Exacto, sí. Algunos tienen y otros no, no sé por qué. Bueno, llamaré a la municipalidad entonces. Sí. O a tránsito. Sí, habría que ver quién le corre. O le mando... No, tránsito no, transporte, que es el que los habilita, porque si lo habilitaron tienen que tener la patente. Deberían haberla tener. Bueno, yo el jueves me comprometo a llamarlos y la próxima semana les informo. La gente del barrio Santa Rosa del Mar, que si no me equivoco está, viene a ser lo que sería Peralta Ramos al fondo, tiene problemas con los colectivos porque no tienen las calles en condiciones y los días de cuando llueve el colectivo no entra, los chicos pierden las clases, la gente no puede ir a trabajar o tiene que caminar hasta donde está el asfalto. Claro. Así que estaban pidiendo a ver cómo podían solucionar ese tema. Porque ahora se viene el invierno y cada vez van a ser más. Y se complica más. Vías de lluvia van a ser más seguido. Obviamente van a ser más días de lluvia, así que... Bueno, yo tengo una nota bastante interesante. Encontraron un león atado en un allanamiento de un depósito. Muy desconcertados quedaron los inspectores, que no entendían nada, cuando abrieron las puertas y no sólo había autos en ese depósito, sino que había un león adentro de una jaula atado. Que dijeron que no estaba todo el tiempo en la jaulita, sino que después lo... Que lo sacaban las patas. Claro, lo ponían con la cadenita. Está bueno. Aparentemente estaba bien alimentado, estaba en buenas condiciones, pero... Sí, no es una mascota. No es una mascota para tener... No es un cachorrito. Bueno, el primero de mayo se va a reinaugurar la sede de la CGT local. A las 11 horas va a haber un acto ahí en Catamarca 21-24, donde se va a habilitar la nueva sede, que se remodeló toda con autoridades de gremios y algunas que otras personalidades, así que eso va a ser el día primero o fue el día primero. Bueno, en el frigorífico de Viboratán, por suerte han llegado un arreglo por el momento y no va a cerrar sus puertas. Allí trabajan 240 obreros y es una fuente de trabajo muy importante y por suerte llegaron a buenos términos unos por el momento para continuar trabajando. Sí, es tan complicado porque ese frigorífico generalmente toda la producción se exporta y el otro día hablábamos sobre el tema de las exportaciones, porque ellos se exportan y cobran al dólar oficial, pero después todos los insumos que son en dólares los tienen que comprar al dólar blue. Así que es complicado. Es un tema parecido al de la pesca. Claro. Porque ellos cuando vienen los pagos se los pasen a 5 con 5, ¿cuánto está? 5 con 10, ¿dólar? Sí, 5 con 8, 1 con 7. Si lo vas a comprar está a 10, 12. Sí, se complica. Si lo conseguís. Sí. Así que, bueno, esperemos que puedan seguir trabajando. ¿Cuántas familias hay que hay ahí? 240. Bueno, es un caso parecido al del frigorífico de amanecer. Frigorífico, no, la Lucina Láctea. Sí. Que también, bueno, había presentado quiebra y se hicieron cargo, son más o menos 80 familias. Los obreros hicieron una cooperativa. Sí. Llegó un momento que no tenían, ya ni se habían quedado sin leche, ya no podían seguir trabajando. El único capital que le quedaba, creo que eran 200 quesos, 300 quesos, una cosa así. Y bueno, y por suerte han reactivado. Y comenzaron a tener venta al público. Sí. Allí en el amanecer. Sí, pero les ha ido, les está yendo bien. Así que ya tienen la papelería ordenada. Consiguieron que les vendan, o que les vendan, no sé si la leche se la van a pagar. Pero bueno, la cuestión es que consiguieron para que la planta... Funcione a nuevo. ...vuelva a funcionar. Así que, está bueno eso. Sí, es interesante. Hace falta más donantes de sangre. Los bancos de sangre habitualmente tienen más de 100 dosis preparadas por día. El otro día una colecta de ESMATA. Sí, ESMATA hizo una... una colecta, no. Bueno. Una donación de sangre voluntaria. No sé si no hay colecta, porque de repente... pero bueno. Bueno, ESMATA hizo y están pidiendo más cantidad de gente que vaya a donar sangre. Porque es un elemento que, por el momento, no se puede fabricar en los laboratorios. Solamente se puede extraer de... de lados humanos, como dice mi alma. Nuestra dieta dice humanos, a las personas. No se puede generar la sangre. Y se puede donar tres veces al año. Y con cada donación se puede ayudar a tres pacientes. O sea, que eso es muy importante. Hasta 60... 55 años. Hasta 65 años. Pero si fuiste un donante habitual, podés seguir donando más tiempo. Como hay gente... son donantes... Voluntarios. Voluntarios, ¿no? Sí. Está bueno eso. Bueno, ¿nos vamos a un cortecito? Sí. Y yo le quiero mandar un saludo a Adrián Rugger y a Sandro, el hermano, que esta semana estuve ahí visitando el taller. Y me mostraron un poco el auto nuevo que están preparando. Adrián era piloto de la promocional 850. Y este año van a encarar un Monomarca 1100. La verdad, están preparando un auto muy bien presentado. Va despacio, porque obviamente lo están haciendo todo a pulmón. Y ellos prácticamente lo hacen todos ellos. El auto, salvo la motorización, que alquilan los motores. Pero después lo hacen todos ellos. Y así que bueno, ahí estuvimos mirando un poco el auto, que está quedando muy lindo. Hermoso. Hermoso. Zucando todos los cielos. Training Time TV Quiero sentir toda la libertad Para decidir a qué quiero jugar ¿Quién puede juzgar si está bien o si está mal? Soy como soy, que importa nada más Quiero sentir la vida muy dentro de mí Lucharé por vivir y si el mundo no entiende El resto está de más Viviré bailando Moriré soñando Que sabe nadie Es mi destino Lo decido yo Viviré bailando Moriré soñando Anuncie sus productos en Training Time TV En Capital Federal, Argentina 54, 11, 5, 7, 9, 4, 5, 0, 2, 5 En Central Mar del Plata, Buenos Aires 0, 2, 2, 3, 4, 7, 3, 7, 9, 4, 9 ¡Y Clinic! Noticias Carott 25, 21, 31, 32, 35, 35, 26, 18, 24, 47, 38, 24, 48, 34, 48, 48, 25, 25, 40, 30, 35, 45, 45,overs 39, 39, 40, 46, 44, 45, 47, 80, 41, 47, 64, 47, 47, 48, 79, 59, 800, 45, 34, 48, 48, 46, 48, 47, 80, 41, 80, wszystkie 50, 5, 33. ¡Gracias por ver el video! En el Consejo estuvieron pidiendo informes por los fondos educativos por el tema de la rotura de los vídeos en los colegios, bueno, en el Colegio del Puerto que todavía no había metanales, ¿no? El de 12 de octubre y hacha. Sí. Así que, bueno, hay una comisión que está pidiendo informes porque teóricamente estaría el fondo educativo para eso. Así que todavía no ha habido... Hicieron un pedido de informes para que... Y después, bueno, de la zona sanitaria octava, dicen que está debilitado el sistema de ambulancias, o sea, faltan ambulancias. Esa sería la... La traducción. La traducción, ¿no? Así que, bueno, esperemos que... Dicen que había o algunas estaban rotas, no sé. Que se pongan en condiciones lo antes posible. Porque son muy necesarias. Sí, obviamente. Y con los problemas de accidentes de tránsito... Es terrible. Es terrible todo el tiempo las ambulancias... Bueno, nosotros menos mal que chocamos arriba del hospital. Por suerte no, no fue nada importante. Fue importante para el auto, pero no para nosotros. Bueno, por suerte se arregló nuevamente los supermercados Toledo para la carga de las tarjetas de colectivo. Así que se van a abrir 30 nuevos puestos de carga para las tarjetas. Que realmente en todos lados están faltando lugares de carga. Sí, hoy cuando estuvimos ahí por Luro me llamó la atención el que está ahí en Luro y Catamarca. No lo había visto nunca yo. Yo creo que es nuevo ese lugar. Yo no lo había visto. Siempre iba al auto de Luro e Independencia. Sí. Porque antes estaba uno en la otra cuadra, ¿no? Hay uno en Luro y Santa también. Ah, sí. Pero en tres cuadras, tres puestas, tres cargas de tarjetas es una zona donde pasan todos los colectivos acá al Mar del Plata. Entonces hay mucha afluencia de público en esa zona. De gente. Yo creo que tiene que buscarle la vuelta. Tiene que haber algún sistema. Porque así como el estacionamiento medido, hay bocas por... No debe haber menos de dos o tres bocas por cuadra para comprar las tarjetas de estacionamiento. Claro. Y con el sistema ese de Postner, el otro día que fue la primera vez que lo usé, la verdad que practiqué eso. Fui hasta que le tomás la mano. Como todo. Primero como que vos decís, ¿cómo será? Y después cuando ves cómo es, bueno. Es sencillo. Sí, la verdad que sí. ¿Parecía más complicado? ¿Se acuerdan que yo no sabía cómo explicarlo? Yo lo hice medio... No sabía bien. Mandé el mensaje de texto. Me respondieron enseguida. Y una vez que mandás el primer mensaje, ya quedás registrado. Ya después no tenés que volver a mandar un segundo. Ya quedás registrado. Mandás el número de patente. El tiempo que vas a estar estacionado. Y ahí tenés que evitarte la tarjeta. Está práctico. Bueno, hoy estuve en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. La verdad que está realmente... Debe estar, no sé, calculo que un 80% de la flota parada. Ahí lo van a poder ver en las imágenes. Están la mayoría de los barcos amarrados. La gente trabajando ahí en reparaciones. Pero la verdad que es bastante complicado el tema. La semana que viene vamos a estar charlando con gente del puerto para que nos expliquen un poco. porque algunos dicen que la gente que está trabajando en el tema no es del puerto. O sea, si bien van a las reuniones, pero son gente de otros gremios. Tendrían que convocar. Si bien están todos los sectores de los sindicatos del puerto, el resto de la delegación está compuesta por gente que por ahí no está al tanto del tema del puerto. No tiene tanto conocimiento del manejo del puerto. No, porque, por ejemplo, hay gente que por ahí es de la UTA. Dije, ¿qué puede opinar del tema del puerto? Puede tener, sí, la mejor voluntad, pero de ahí a conocer el tema. Claro. Así que bueno. Y hoy empezó a repercutir en las plantas de pescado. Donde hoy hubo un paro en la planta Barilari. Despidieron gente porque al no entrar pescado... Al no entrar pescado no se puede procesar. No se puede procesar y obviamente le empieza a sobrar personal. Y cuando tienen hoy, yo estuve dando una vuelta por el puerto y la gente la tienen pintando las paredes, limpiando, haciendo... Sí, funciones que no son más que... No, porque... Hacen habitualmente. En algunas plantas que nosotros conocemos, como el sueño del mar y eso, un día por segundo, un día llaman a uno, un día llaman a otro para que vayan haciendo algo, pero no tienen trabajo para todos los días hasta que esperemos que se normalice todo este tema. Sí. Ahora tuvieron varias propuestas, esperemos que lleguen a un acuerdo. Les van a bajar la mitad de lo que serían los impuestos. Y es tan complicado porque todavía no pueden normalizar el tema del gasoil. Si bien les van a hacer un descuento, pero no tienen la entrega como ellos necesitan, la planta no entrega los fines de semana, así que está complicado ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo... Claro, y ellos cuando tienen trabajo, trabajan todas las semanas. En el puerto trabajan las 24 horas. Claro. Los horarios tampoco les puede decir. Creo que la empresa... No, porque la empresa que distribuye creo que termina de trabajar a las 4 de la tarde. Y por ahí ellos necesitan cargar a la madrugada para salir a la primera hora. O no todos tienen la plata disponible en los horarios que la empresa distribuye. Es mucha plata la que necesitan para el combustible. Son muchachitos que llevan a un barco. Sí. Así que bueno, esperemos que se vaya solucionando. Bueno, yo tengo... Va a estar abierta para visitarlo el 7 y el 8 de mayo el barco de investigación del CONICET, o sea que lleva personal del CONICET en Mar del Plata, que se llama Puerto Deseado y Ocavalda. Puerto Deseado es el naranja y crema para los que andan por la costa, que es muy parecido al almirante Irizar, que fue el que se prendió fuego en el puerto de Buenos Aires. No, se prendió fuego en el sur, lo trajeron el sur. Está en el puerto. Bueno, el 7 y el 8 va a ser día de puertas abiertas para poder visitarlos. Y vamos a estar con las cámaras para mostrarles y charlar un poquito con los investigadores. Sí, va a estar bueno. Va a ser interesante para... Bueno, justo estábamos hablando todo este tema del puerto, así que vamos ahí. Seguramente van a estar toda la gente conocida de los breves. Bueno, este fin de semana en la Sociedad de Fomento Cerrito San Salvador, de la calle Cerrito y 31, se realizó un almuerzo donde concurrió el Intendente. Hubo más de 60 barrios que estuvieron acompañando esta iniciativa de la Policía Municipal. Ahí hubo representantes de toda la Sociedad de Fomento. La gente le está dando mucho apoyo. Oye, esperemos que lo puedan solucionar. Porque vos hablás con gente que sí, y otros te dicen, no, es complicado. Esperemos que por el bien de la seguridad lo puedan sacar pronto, y en las condiciones que tiene que ser. Yo pienso que sí, que va a salir bien este proyecto. Así que, bueno. Lo necesitamos todos. Seguramente. Bueno, se nos está terminando este programa, y nos vamos a ir hoy con la música de tu argentino. Sí, que estuvieron con nosotros en la gala de Training Time. Recordamos que los que entren a ver nuestro programa, entre todos vamos a hacer el sorteo de un corto de pelo, gentileza de Gaby López, de La Rioja 2028. Este programa se llama Vox Populi, se ve por www.trainingtime.com.ar, y se hace desde Mar del Plata, República Argentina. Esta semana nos vamos a dar una vuelta, vamos a estar en Buenos Aires tomando algunas imágenes, así que la semana que viene vamos a ver qué es lo que podemos traer para mostrarles a ustedes. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. que me lleva y me transforma todo es foca cuando tus manos me tocan soy sensible al gancho de tu mirada al gancho de tus paladas a lo mejor de tus manos me tocan todo es foca la estrella en tu luna llena todo es nada cuando no queremos llegar queremos venir a las flores de mi vida me voy a vivir en mis amientos he escuchado mi corazón me voy a vivir en mis amientos me voy a vivir en mis amientos porque lo que se sufre de vida tanto te quiero que sueño y vuelo mágicamente vuelo de amor pero no queremos llegar a las flores de mi vida que no queremos llegar a las flores de mi vida como yo puedo llegar a las flores de mi vida sean informações Oh, un peligro, un sentido delirio, donde a veces cambia el mismo, este nuevo corazón. Que por ti la gota, por ti sufría, oye lo que se sufre y te mira. Tanto te quiero, que sueño y muero, mágicamente muero de amor. Que por ti la gota, por ti sufría, oye lo que se sufre y te mira. Tanto te quiero, que sueño y muero, mágicamente muero de amor. Mágicamente, escúchame y cora. Mágicamente, escúchame y muero, mágicamente muero, mágicamente muero, mágicamente muero. Chau! Ya! Chau! Mesida, locura. Chau! 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 Gracias por ver el video.